Una vez me contó mi viejo una anécdota Una vez me contó mi viejo una anécdota Es como con la papa en la boca Cuando estaba en el hospital tenía nueve meses Y ya Cuando estaba en el hospital tenía nueve meses Tenía mi green card Puta este Me dijo que Me hizo entender desde la barriga Puta esa de la barriga de mi vieja En la vientre forrada con oro obvio Este Me dijo, oh hijo ya tienes tu green card No parce, no entiendo No entiendo bien lo que dice la verdad Puta con unas casas cholea quien sea Y yo orgulloso nací pejudo Y yo orgulloso nací pejudo Que algo así no Hoy flaca Si no Algo así